¡Ayeh Melech! ¡Ayeh Malach! ¡Ayeh Mirloch! ¡Leo la pared! ¡Ayeh Melech! ¡Ayeh Malach! ¡Ayeh Mirloch! Seguimos en la segunda parte del segundo capítulo de Tehilim. Ahora David a Melech, él les dice a los reyes los cuales no quieren recibir el yugo divino de Hashem y él mismo dice así. ¡Azaprá el Jok! ¡Contaré la ley! Pero dicen los comentaristas que la explicación es la siguiente. David a Melech dice yo me puse sobre mí como ley contar lo que Hashem me anunció por medio de los profetas. Pero algo interesante que dicen los comentaristas que Jok, tenemos varias formas de cómo llamar la palabra ley. Podemos decir Din, Mishpat, Jok. Hay diferencia entre ellas. De todas maneras la característica del Jok es una ley la cual nosotros no conocemos el motivo de ella. Hay que recibirla como ley seca porque Hashem lo manda. Entonces ese es un Jok. David a Melech dice yo voy a contar qué es lo que Hashem me dijo. Pero para mí es un Jok. Para mí es como una ley seca. Es decir yo no veo realmente que soy apto para ser rey. Es un camino de humildad. De todas maneras tengo que decir qué es lo que Hashem me anunció. ¿Y qué es lo que dice David a Melech? Hashem amarelai. Hashem me dijo por medio de los profetas. Vniata. Hijo mío eres tú. Y dicen los comentaristas por qué. Ya que el pueblo de Israel en general se considera el pueblo, se considera el hijo primogénito de Hashem. Vni bejorí. Hijo primogénito. Y tú eres ahora el rey, la cabeza del pueblo de Israel. Entonces desde este momento tú serás como mi hijo, tú serás mi hijo querido. Ya que tú eres la cabeza de mi hijo primogénito, ahora tú eres mi hijo querido. Así le dice Hashem a David a Melech. Vniata. Aní. Yo. Hashem. Ayomiela de Tija. En este día te hice nacer. En el día que te unjo como rey. Es como que vuelves a nacer. Y dicen los comentaristas que desde ese momento recibió un espíritu divino extra David a Melech. En el cual empezó a decir cánticos con Ruach a Kodesh, con espíritu divino. Y sigue Hashem diciéndole a David a Melech. Ye al mi meni. Pide de mí. Así como un padre le da lo que el hijo quiere. Haz así también Hashem le dice a David a Melech. Pide de mí. Cada vez que salgas a la guerra. Ve et nago imna halateja. Y daré a los pueblos bajo tu dominio. Tan solo pide de mí cuando salgas a la guerra. Y yo pondré a los pueblos bajo tu dominio. Ve ajuzad ja afseyaret. Y tu reinado se extenderá en todo el mundo. Todo esto le está diciendo a Kadosh Baruj Hu. A Hashem a David a Melech. Y David a Melech lo está contando. Sigue David a Melech contando que es lo que Hashem le prometió. Terroem beshebet barzel. Los partirás. Los romperás. Los vencerás. Beshebet barzel. Con una espada de acero. Que Hli yotzer tenaptzen. Como unas vasijas de salidas del artesano. Los estallarás. Y explican los comentaristas. De que la vasija hasta que no se termina de hacer. Todavía se puede arreglar. Se puede volver a moldear. Pero en el momento que ya se hornea. Y ya sale de las manos del artesano. Ya no tiene arreglo. Así quedarán los pueblos que se levanten contra ti. Todo esto David a Melech les está diciendo a los pueblos. Y ahora David a Melech les aconseja. Be'atá. Y ahora. Melechim azkilu. Reyes. Reyes de la tierra. Azkilu. Sean inteligentes. Sean. Entiendan. Y basru. Shoftei adet. Y basru es reciban musar. ¿Qué es musar? Musar se acostumbra a traducir como ética. Reciban ética. Pero más profundamente o más exactamente. Musar viene de la palabra moserot. Como vimos al principio del capítulo. Moseroteimo. Es decir. Es el yugo. Son las riendas. Lo que lleva a la persona de vuelta al camino. Eso es el musar. Que se estudia musar. Es para volver al camino. Reciban el yugo divino. Reyes de la tierra. Por medio que no peleen contra mí. Que reciban mi reinado. Entonces así van a recibir el yugo divino. Ibduet Hashem be'ira. Trabajen Hashem con temor. Es decir. Reciban el reinado de Hashem. Con humildad. Begilu virreada. Y podrán alegrarse. En el momento del temblor. Begilu virreada. En el momento del temblor. Ustedes van a poder alegrarse. Si van a escuchar mi consejo. Sigue David Amén. Y les dice. Nashkubar. ¿Qué es Nashkubar? Apresúrense. A trabajar a Hashem. Con limpieza. Con completitud. Sin buscar vueltas. Recibiendo el yugo divino de Hashem. En forma humilde. En forma completa. Pen. Pen significa. Porque si no es así. Ye'enaf. Ye'enaf. Se enojará. Se enojará Hashem con ustedes. Betov du derech. Y perderán el camino. Como vimos en el capítulo 1. Derach raya in toivez. Que el camino de los malvados. Se perderá. Si no van a escuchar. Su camino se perderá. Y ahí también ustedes. Se perderán. Ki'ivar. Ki'matapó. Porque se encenderá. En un instante. El enojo de Hashem. El enojo de Hashem. Es en un instante. Y en ese momento. Ya no van a poder. Hacer Teshuvá. Así que. Reciban mi consejo ahora. Finaliza el Tehilim. Y dice. Ashrei kol Joseibo. Bendito. Dichoso. Todo quien confía en él. En Hashem por sí mismo. Entonces. Vamos a resumir entonces. Que es lo que vimos en este capítulo. En el segundo capítulo de Tehilim. Exclama el Tehilim. A todos los pueblos que se agrupan. Con mucho ruido. Contra Hashem. Y contra el Mashiach de Hashem. Y el propósito de ellos. Un propósito en común. Que es. El. No aceptar el yugo divino. Arrojar. Sobre ellos. Las riendas del yugo divino. Pero Hashem se ríe de ellos. Hashem los va a asustar. Y les dice. Por qué ir en contra. De quien yo pongo en este mundo. Como rey. Yo lo elegí por sí mismo. Entonces. No tienen lo que. Pelear. Y reciban el yugo divino. David a menos por sí mismo. Agrega. Y anuncia lo que ya Hashem. Le prometió. Que todos los pueblos. Estarán bajo su dominio. Tan solo con la tefilá. Con el rezo de David a Melech. Y que el reinado del Mashiach. Se expanderá en todo el mundo. Y por eso. David a Melech. Aconseja a todos los pueblos. A todos los reyes. Que vuelvan al camino correcto. Que vuelvan al camino correcto. Que reciban el yugo divino. Con humildad. Sin demasiados problemas. Y de esa manera. Van a poder alegrarse también. En el momento que llegue. El enojo de Hashem. En el momento del temblor. Y finaliza el capítulo. Diciendo. Hashrei con Josey Bo. Es decir. Dichoso. Todo quien pone su apoyo. Quien confía en Hashem y Tbaraj. Por sí mismo. Con esto concluimos. Con el capítulo 2. Nos vemos en el próximo capítulo. Y nos vemos en el próximo capítulo.